Para hoy, el Frente NO-34, se extenderá como estacionario sobre el centro y noroeste del Golfo de México, con tendencia a disiparse al final del día. La masa de aire asociada modificará sus características, generando viento de componente norte con rachas mayores a 60 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Un nuevo Frente Frío, posible NO-35, en interacción con una onda del oeste, ingresará sobre el noroeste del territorio nacional, incrementando el potencial de vientos fuertes con ráfagas superiores a 60 km por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Ambos sistemas originarán los siguientes efectos. Precipitación máxima y lluvias con intervalos de chubascos, 5,1 a 25 mm, norte de Baja California, sur de Veracruz, oriente de Oaxaca y norte de Tiapas. Llobiznas aisladas, 0,1 a 5 mm, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Quintana Runota. Las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. Temperaturas Temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados Celsius bajo cero, zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vientos fuertes Vientos fuertes con ráfagas superiores a 60 kilómetros por hora, Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Viento de componente norte con rachas mayores a 60 kilómetros por hora, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Pronóstico por regiones, Valle de México, cielo parcialmente nublado con bruma la mayor parte del día. Lluvias aisladas vespertinas acompañadas de actividad eléctrica en el Estado de México y Ciudad de México. Ambiente cálido, viento del este de 5 a 15 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y mínima de 10 a 12 grados Celsius y en el Estado de México temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y mínima de 5 a 7 grados Celsius. Península de Baja California, cielo parcialmente nublado con intervalos de chubascos vespertinos en Baja California. Pacífico Centro. Cielo parcialmente nublado, por la tarde se prevén lluvias aisladas y actividad eléctrica en Jalisco, Colima y Michoacán. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a 40 kilómetros por hora. Pacífico Sur. Cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Oaxaca y Tiapas. Ambiente caluroso a lo largo del día, principalmente en zonas costeras. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Golfo de México. Cielo parcialmente nublado la mayor parte del día, por la tarde se prevén intervalos de chubascos en el sur de Veracruz y lloviznas aisladas en Tamaulipas y Tabasco. Ambiente templado y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora. Foto, con agua península de Yucatán, cielo despejado la mayor parte del día, por la tarde se incrementará la nubosidad y se prevén lloviznas aisladas en Campeche y Quintana Roo. Ambiente caluroso a lo largo del día. Viento del noreste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora. Mesa del norte, cielo medio nublado con lloviznas aisladas y actividad eléctrica en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Ambiente templado a cálido a lo largo del día. Viento de dirección variable de 25 a 40 kilómetros por hora, con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango. Mesa central, nublados vespertinos, con actividad eléctrica en la región. Ambiente templado a lo largo del día. Viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en, no se reportaron lluvias significativas. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en. Valladolid, Yuc, 35,2. Arriaga, Chis, y Salina Cruz. Oaxaca, 34,6. Felipe Carrillo Puerto, Curru, 33,8. Choix, Sin, 32,6. Itacubaya, CDMX, 27,4. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en. La Rosilla, de Geo, menos 12,5. Temosachik, Chi, menos 4,3. Ejido Nuevo León, Tvece. Y Toluca, Edo, DMX, 4,4. Coyoacán, CDMX, 10,8. Itacubaya, CDMX, 12,2. En esta nota, clima México, bajas temperaturas, lluvias, frío con agua.